Tienen que darnos la carguita de Ramos Alú, la lucha continúa, se ha perpetrado una gigantez que estafa, estafa, estafadores son ustedes, que estafan a su gente. Matrimonio por conveniencia, decía aquí, la causa R formalizó el viernes su apoyo a la candidatura presidencial de la alcaldesa, mira quien está ahí, vale. R, ¿ah? Perro. En la terraza del Hotel Ávila, dijo, vamos a ver si es verdad. No vamos a ver si es verdad. Que él, si no hay primarias, no aceptará ser candidato. ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? Deja que le echen una llamada. Deja que le echen una llamada. Hola señor Potro. 1991, asediada libertad de expresión en Venezuela sostiene Colegio Nacional de Periodistas. Una fractura visible en el bloque de prensa. Así son ellos. Esos son los mismos que están en la SIC, que están en no sé qué, en la... No sé, todas esas... ¿Cómo se llama? Organismos. Que son solo que un grupo de sindicatos de dueños. De dueños. Mira. El joven. Maravilla. Por cierto, me llegó la información. Esto está lindo y bello, vale. Que tengo que procesar porque no la puedo sacar aquí. Tengo que procesar, no. Mejor dicho, esto está listo. ¿Está cómo se llama? Procesado. Lo que voy a hacer es ordenar. La poné la bonita, pues. Para que sea presentable por televisión. Pero aquí me hablan de depósito. ¿De quién será amigo un señor que llaman Ángel Limón? De Diosdado no es. Depósitos en cuentas, transferencias desde su cuenta en Italia, la cuenta de XJZ en el banco, dijera el amigo aquel, en el Banco de América. No es porque dijo el amigo aquel, en el Banco de América. Aquí está una de 500 mil dólares, 520 mil dólares, una de 260 mil dólares, 326 mil dólares, 112 mil dólares. Son 16 que tengo aquí. Ay, papá. Ay, papá. Apartamentos comprados a nombre de O, a nombre de D, a nombre del esposo de Tal, ta, 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 ta. Notaría en el cubo negro. Ajá. Camionetas blindadas. Ta, 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 ta. Apartamento por aquí en... Hice un apartamento por aquí en... hablan aquí de fiesta de una bebedera de caña pero parejo pero para plata de una alcaldía no con sus platos con sus platos esto lo voy a poner bonito yo un apartamento por aquí dice ya vaya porque este apartamento el que le caiga le chupa yo sé que los amargados están escuchando este dirá quién será quién será quién será yo sé quiénes son el apartamento donde se pagaban 11 mil bolívares mensuales y después lo compraron por ochocientos noventa y siete mil bolívares la plata salió un cheque por alcaldía y compraron los vehículos en exe auto de los ruiz y está una joyita no sé por qué se me ocurrió cuando está hablando del edema no sé por qué se me ocurrió eso le dé más de a debemos democratizarse asegura contar con el 75 por ciento de los votos cuáles votos eran esos en el año 89 el mismo ledesma de ahorita no vayan a creer que esto es otro ledesma no señor el mismo el mismo abc sábado 24 de septiembre de 1900 este no fue el que escribió el abc de madrid verdad esos son mis amigos claro casi una de cada cinco pesetas de los presupuestos destinados a pagar la deuda pública creada por el despilfarro socialista dice aquí no el despilfarro de felipe gonzález que otra cosa esa es la joya que quieren traer para acá ahorita tenemos unas cositas de felipe gonzález lindas y bellas y esta vez así es como se gobierna así el taso limpio adecos del cdn resolvieron sus problemas internos alfaro asegura que más del 80 por ciento de los delgados ratificaron decisión del sen para excluir a carlos andrés esto fue en el 64 sería dios mío fermín anunció que hoy mismo empezaría a recorrer el país para consultar a la base donde cree tener mayoría cree tener mayoría esto es el 84 esto no es el 64 84 creo yo creo yo mira ahorita en la silla volando eso si era peligrosa una reunión ahí por eso la unidad es tan importante en la fuerza revolucionaria los chavistas debemos estar unidos esto no debe ocurrir jamás y nunca del chavismo no debe ocurrir jamás y nunca bien lejos con esa conducta enfrentado carlos andrés y caldera por deuda pública y corrupción bueno los pranes de la época así están enfrentados ahorita primero justicia con un nuevo tiempo con voluntad popular con los adecos con copé y todito y esto que está ocurriendo en venezuela es consecuencia de los pranes que quieren ser presidente y presidentas a juro a juro no hubo arreglo maestros gobiernos y todo el país continúa en sus clases esto dice que fue el 4 de febrero del año 92 sin clases y sin pensiones aquí están los viejitos un cerco policial detiene a los viejitos quien sería eso quien sería el gobernador le dejo ahí está mira la pobre viejita pidiendo les debían no se cuanto esta fue la foto seguramente después vino la ballena a disuadir lo que se hubieran para su casa mira aquí está el compañero presidente cuando era para que ustedes vean que esto de la flojera de los bichos de los señores de la oposición no es nuevo no es nuevo diputados que se jubilan hartaron a maduro descontará días de trabajo que falten nosotros hacemos eso también casi que ni pagamos ni sueldo a la oposición porque no van en marzo estará en el aire el canal de la asamblea nacional esto fue en el 2006 en el caso de los parlamentarios que no asisten o que firmen y se van y no dejen incorporar suplente les se da descontado el día de su dieta esa misma flojera compañero Nicolás la tienen todavía claro son los mismos no se han cambiado nada son los mismos diputados flojos como ninguno no asisten lo grande es que ellos en su casa dicen que van para la asamblea y no se presentan en la asamblea ¿por dónde agarrarán Dios mío? ellos ellos salen el detalle y la dicen no yo voy para la asamblea para la sesión y resulta que no llega a la sesión ¿por dónde agarrar ese señor? es sospechoso ¿verdad? aquí está aquí está uno para todos y todos para uno mira aquí está cónclave de los adecos ayer en el CEN de acción democrática si no era el gobernador de Monaga que se fue con la cabulla en la pata Eduardo Martínez claro que sí ¿verdad? Rafael Emilio Silveire de Huarico José Alberto Galíndez se coge de William Davila barrio de Mérida una para todos y todos para uno miren lo que hacía lo que hace el imperialismo norteamericano en el 2006 retenido Maduro en Nueva York por hora y media lo detuvo la policía en el aeropuerto ya era canciller Nicolás ¿sí? el comandante Chávez dijo es una provocación fue para la cumbre de la ONU ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué nos atacan? ¿por qué nos atacan? por cosas como esta Chávez anuncia la nacionalización de la industria venezolana del oro a nuestro querido comandante mucho oro en Venezuela Chávez anunció el inicio del socialismo petrolero ¿qué está? porque aquí lo decía el comandante yo creo que nosotros debemos retomar esto porque ellos andan por allí diciendo que nos están demandando nosotros tenemos que demandarlos a ellos por incumplimiento y por ladrones somos nosotros los que tenemos que demandarlos vean señores de la clase media o de la media clase Chávez ordenó nueva baja de intereses para vivienda ¿sabe cuánto era cuando nosotros estábamos presos? las tasas de interés 72% compadre en el año 92 oye te gustavo 72% o sea que si usted debía 100 tenía que pagar 72 de puro interés ese año saque su cuenta banca deberá dirigir 10% de su cartera al sector hipotecario ¿qué está?